1, 2, 3, toca la pared, en el jardín del fanatón 1, 2, 3, toca la pared, ella jugaba otra vez 1, 2, 3, toca la pared, de grandes besos para volver a verlos, y nunca imaginó que era uno de ellos, 1, 2, 3, toca la pared 1, 2, 3, toca la pared, 1, 2, 3, toca la pared 1, 2, 3, toca la pared, de grandes besos para volver a verlos, y nunca imaginó